hola muy buenas a todos espero que estén muy bien y bienvenidos a otra edición de conservative hispanic network estoy aquí ron aledo desde miami hablándoles otra vez y estoy aquí tengo el placer de tener otra vez al panel de casi siempre esta vez tengo la compañía de mario lópez y el gran periodista famoso periodista freddy silva estamos hoy aquí todos unidos muchachos muy buenas tardes buenas noches cómo están buenas noches un abrazo pues nada estamos aquí otra vez en esta edición de conservative hispanic network y esta noche el tema obligado tenemos que todos que hablar de este tema porque verdaderamente obligado es esta situación sorpresa que ha surgido esta noche hoy 8 de junio una cosa increíble y una cosa sorprendente única en la historia de eeuu que mi opinión destruye la credibilidad del sistema de justicia de eeuu en mi opinión lleva al basurero al sistema de justicia de eeuu y al fbi y es que por primera vez en la historia de este país de eeuu un ex presidente ex comandante en jefe según el artículo de la constitución de de commander in chief y presidente de los eeuu jefe del ejecutivo ha sido acusado formalmente indicted por crímenes federales y no solamente por cualquier crimen federal sino por un crimen federal de que tenga que ver con el mismanagement con el manejo eh negligente de documentos clasificados lo cual en mi opinión es una verdadera tontería absurda este hoy día ya han hecho cargos al presidente Trump supuestamente por no manejar bien y y por eh quedarse con documentos clasificados en su mansión eh de florida de mar o lago yo que conozco de documentos clasificados que trabajé durante años con documentos clasificados en mi opinión esto es la más suprema y absurda bobería y yo creo que esto va a backfire esto va a tener todo el 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 efecto contrario de lo que están buscando Biden y sus lacayos políticos politizados en el departamento de justicia la gente más que nunca ahora especialmente la gente conservadora la gente con un mínimo de decencia con un mínimo de sentido común e incluso hasta algunos never trumper y hasta algunos no hay no con un mínimo mínimo de decencia van a defender a Trump porque esto es un disparate yo creo que esto es una declaración de guerra no solo a Trump pero también al al congreso a la cámara de representantes que está bajo el control gracias a Dios el partido republicano y de muchísimos amigos de Trump y ahora el congreso la cámara de representantes le va a declarar una guerra frontal al departamento de justicia y al departamento de justicia de Biden que ha hecho este disparate muy rapidito y le doy el paso a los demás eh con el contartulio de esta noche según mi experiencia le puedo decir esto si el presidente de los estados unidos el comandante en jefe de commander in chief según el artículo de la constitución dice que ese restaurante allí ese garaje allí esa casa de allá mar o lago aquí es autorizado para guardar y mantener documentos clasificados automáticamente ipso facto ipso facto ese restaurante ese garaje y ese closet allí en mar o lago se convierten automáticamente en un sitio federalmente aprobado para guardar documentos clasificados punto ya está usualmente es un funcionario medio medio es un funcionario intermedio un gc trece un gc catorce un mayor teniente coronel como mucho el que dice el que hace un mira yo autorizo a esto aquí a guardar los documentos clasificados eso lo hace un un funcionario civil intermedio o un militar de rango intermedio si el presidente de los estados unidos dice guarden ese documento aquí guarden ese documento en ese restaurante de allí ese restaurante de allí automáticamente se convierte por autoridad del commander in chief en un sitio autorizado por el gobierno federal porque el presidente es el jefe del gobierno federal el ejecutivo para guardar documentos clasificados eso número uno número dos el presidente tiene la autoridad suprema de declasificar automáticamente ipso facto cualquier documento clasificado o sea que si trump dice que los declasificó todos esos documentos antes de guardarlo en mar o lago ya está esos documentos por definición no son clasificados son documentos comunes y corrientes no clasificados como el periódico de mi casa como la enciclopedia que tengo yo en mi casa ya está como la revista que tengo aquí en mi casa son documentos no clasificados yo recuerdo cuando yo estudié en contrainteligencia yo tuve que estudiar contrainteligencia en la defense intelligence agency en la escuela de contrainteligencia uno de los casos que yo estudié fue este individuo este señor que era un dos estrellas tenía dos estrellas era el equivalente a un general de estrellas pero era un civil era un si es dos un funcionario civil pero que tenía la equivalencia a un general de dos estrellas no de tres no de cuatro no del de no del de secretario of defense no secretarios on the security eran dos estrellas nada más este señor tenía una relación ilícita con una espía de taiwán y tenía una relación amorosa con esta espía de taiwán y y parte de la relación amorosa con esta espía era que él le daba documentos clasificados a esta espía de taiwán y lo pilló diplomatic security y lo pilló el fbi y lo querían meter a la cárcel por darle documentos clasificados a una espía extranjera pero qué pasó que este señor era una de las personas de las pocas personas más o menos pocas personas en el departamento de estado que tenía autoridades de clasificación porque tenía dos estrellas cuando trataron de pillar él decía no 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 cada vez que yo le daba documentos clasificados a mi novia de taiwán yo automáticamente por mi autoridad derivada del presidente de los eeuu y del secretario de estado de eeuu yo desclasificaba esos documentos por mi autoridad esos documentos eran no clasificados y no pudieron perseguirlo por eso no tuvieron que quitar los cargos criminales contra este señor del departamento de estado al final lo pillaron pero no fue por darle documentos clasificados a la espía a su novia era por mentir en formas oficiales porque él decía él mentía que se iba a tal sitio en realidad se iba a taiwán estar con la novia y lo pillaron por eso pero no por darle de eso un año me parece de efecto domiciliario no por darle documentos clasificados a alguien si eso fue un señor un funcionario de dos estrellas imagínense en el poder y la autoridad que tiene el presidente de los eeuu estas leyes no se hacen para el presidente ni para el vicepresidente ni para el secretario ex secretario de defensa ni el ex secretario de on the security ni muchísimo menos estas leyes tienen una sola finalidad evitar espionaje que funcionarios intermedios o bajos roben documentos clasificados y se lo pasen espías a al espionaje chino al espionaje iraní al espionaje cubano como anamonte como robert hansen al espionaje soviético esa era no están hechas estas leyes ni para el presidente ni ex vicepresidente y ex secretario esto es un ridículo absoluto barrio que nos tienes que decir ronny buenas noches todo lo que has dicho no no tengo por dónde empezar porque todo lo que has dicho es un resumen gigantesco de exactamente cómo es que funciona las leyes de clasificación en los eeuu te llevo 1987 cuando el departamento de navy tuvo la demanda que la vio la corte suprema que fue el department of navy contra eigan donde y cito el presidente después de todo es el comandante en jefe de las fuerzas armadas de los eeuu según la constitución artículo 2 su autoridad de clasificar y controlar el acceso a la información que tenga que ver con la seguridad nacional y determinar si un individuo tiene la suficiente confianza para ocupar una posición en la rama ejecutiva y tener que esa persona tenga acceso a alguna información que que emane de ese poder constitucional el presidente existe por encima de eso más allá de cualquier concesión que pueda hacer el congreso en otras palabras el presidente está por encima de que que decide el congreso de que es clasificable y quien no eh la autoridad de proteger esa información recae sobre el presidente como el jefe de estado y comandante en jefe de las fuerzas armadas citamos las leyes y casos que se vieron antes que llevaron a la corte suprema a decidir que el presidente es el dios absoluto cuando se refiere a a la clasificación de documento cafeteria workers contra McElroy que tipificó entonces en el tres sesenta y siete y u.s. ocho ochenta y seis ocho noventa ochenta y uno diecisiete cuarenta y tres diecisiete cuarenta y seis de mil novecientos sesenta y uno en ese caso la corte reconoció que el gobierno el gobierno tiene lo que se llama un compelling interest un interés obligatorio un interés supremo en esconder información de seguridad nacional de personas que no estén autorizadas en el curso en el de los menesteres de la rama ejecutiva la ese caso la pelea era que esto es documentos públicos se pagaron con documentos públicos porque no los puede leer todo el mundo y la corte suprema en mil novecientos sesenta y uno determinó que ese ese caso aunque sean documentos públicos son secretos porque el gobierno tiene el derecho de guardar las cosas que sean que sean privadas SNEP contra los estados los estados unidos en mil novecientos ochenta y siete states versus robert eso fue en mil novecientos sesenta y siete los estados unidos contra rey nos en mil novecientos cincuenta y tres todos en contra los estados unidos en mil ochocientos setenta y seis todos fueron casos sobre desclasificación de documentos y al final en mil novecientos ochenta y siete en la corte decidió que el presidente es el jefe supremo siguen diciendo que le encontraron documentos pero él cooperó con los archivos nacionales que bailen le encontraron documentos y él cooperó con los archivos nacionales que está muy bien que hayan cooperado con ellos ellos dos no tenían la autoridad ipso facto que describía ronny de decir esos documentos se van a guardar en mi casa porque ni bailen era el presidente de los estados unidos era barack obama ni pensar el presidente de los estados unidos era donald trump incluso el caso de barack obama que cuando era presidente desclasificó unos documentos y dijo los van a guardar en ese lugar que en ese almacén que antes eran mcdonald's allí van a estar esos documentos y todavía están allí hoy porque porque es perfectamente legal porque él como presidente de los estados unidos tenía la autoridad suprema por encima de cualquier cuestionamiento de poner los documentos donde a él le diera la gana donald trump era el presidente de los estados unidos él dijo estos documentos están desclasificados porque yo dije que sí me los van a guardar en mi casa en mar a lago donald trump hizo eso siendo presidente en vestido con la autoridad que se le inviste al presidente de desclasificar no es que él llegó después de ser presidente se metió se escabulló en la casa blanca se robó los documentos y los escondió en su casa no es por lo que pasó él como presidente dijo lo guardan en mi casa ya desde ese momento todo lo demás que venga es un es lo que se llama tontería no sé es un es un caso que no tiene ningún tipo de peso jurídico jeffrey tú si eres abogado así que si nos quieres elaborar un poquito más con confianza ah bueno creo que es el turno de 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 freddy no sé yo yo encantado yo simplemente quiero rescatar dos palabras que me parecen importantes de las dos exposiciones tanto de ronnie como de de mario por un lado esto de la decencia cuando ronnie decía que cualquier republicano con un poco de decencia no sólo tendrá que apoyar a el expresidente donald trump sino también tener que ponerse del lado correcto de la historia por todo lo que está pasando en nuestro país y la otra palabra es historia que muy bien lo ha ido resumiendo mario porque los eeuu tiene una respetable historia en cuanto a casos que han pasado y cuando unimos estas dos palabras tanto de decencia como de historia lamentablemente lo que estamos viendo ya desde décadas las últimas décadas del siglo veinte y todo este siglo veintiuno tanto esa historia como la decencia lamentablemente se están yendo o están llevando los eeuu hacia la debacle en muchas oportunidades he tenido la oportunidad de utilizar la palabra latinoamericanización y es lo que nosotros lamentablemente hemos padecido en nuestros países tanto de argentina hasta méxico donde hemos visto que la corrupción y lamentablemente las instituciones van terminando por carcomerse por dentro precisamente porque porque cuando un sistema de justicia falla el resto de la nación falla y eso es lo que estamos pasando lamentablemente aquí en los eeuu ahora también mucha gente desconoce cómo es el sistema lamentablemente en este país que se ha ido formando por historia en la buena fe de quienes están asumiendo el poder el presidente es el que designa quién va a ser el encargado del departamento de justicia que a su vez es el fiscal general entonces cómo podemos esperar y seguramente nos explicará jeffrey más adelante cómo nosotros podríamos entender desde una latinoamérica donde entendemos que si el ejecutivo designa a dedo quién está a cargo del departamento de justicia cómo vamos a encontrar justicia pero eso se podía encontrar porque en el pasado teníamos puestos públicos que eran ocupados por personas que estaban o entendían el tema de la buena fe hoy ya no podemos siquiera pensar que algo así pueda funcionar porque tenemos un departamento de justicia que abiertamente está mostrando cómo tiene no sólo una línea partidista sino filosófica y política y eso es realmente grave porque eso es dañar lo que en otra hora significaba una de las imágenes más respetables de los estados unidos por eso es que mucha gente quiere venir al sueño americano porque independientemente de cuán difícil pueda ser su política en su país saben que allá por mucho que tengas incluso dinero si no estás aliado con una línea con quien está en el gobierno de turno lamentablemente incluso te pueden quitar tus posesiones y hasta tu libertad por eso es que mucha gente ha emigrado a los estados unidos para poder encontrar en este país lo que no puedes encontrar del río grande para el sur y lamentablemente hoy con este tipo de mensajes estamos mostrándole al mundo que ya lo que podíamos entender de la independencia de poder y la credibilidad de las instituciones lamentablemente estamos viendo hacia una debacle jeffrey sí correcto tal cual como lo ha este explicado primero ronny y luego lo ha explicado mario lópez primero ronny nos ha explicado la ley específica para los casos de desclasificación de documentos explicándonos un caso que ha sucedido dentro del fbi pues no entonces hay una base legal ya más la base jurisprudencial que a través de los años ha legislado de casos similares a los cual por los cuales se les puede se les están acusando a donald trump a lo que voy es si tenemos una ley y tenemos jurisprudencia en qué se está basando el fiscal para acusar a donald trump si él es el jefe de jefes él está por encima de todo el poder ejecutivo tiene la máxima tiene más autoridad que el fbi y si él decide desclasificarlo lo desclasifica ahora otra cosa no por informes de prensa dicen que hay once mil documentos no sé si se refieren a once mil folios once mil cajas yo creo que son hojas y la mayoría de hojas son recuerdos personales firmas no hay nada que comprometa la seguridad nacional a menos que ellos estén reinterpretando la seguridad nacional como por ejemplo una carta o diciendo donald trump me gustan tus corbatas pero bueno concuerdo con freddy de lo que está sucediendo en los estados unidos con mucha pena que es la judicial judicialización de la política lo vemos todos los días en hispanoamérica inclusive en europa también a caso específico lo que ha sucedido hace poco en nicaragua donde el dictador comunista foro de sao pablo danilo danilo ortega decide ah ya sabes que este voy a meter a todos mis opositores políticos a la cárcel con condena con con condena lo mismo sucedió en en perú en brasil está sucediendo lo mismo sucedió en chile cuando un juez en españa este juez garzón que los terminaron votando del poder judicial de juez en españa por prueba el prevaricador ordenó el arresto de un expresidente de chile que gozaba de inmunidad diplomática todavía ordenó su arresto y le hicieron y le hicieron caso pero este es un caso lo que está sucediendo con el presidente donald trump da miedo da miedo porque bueno yo quiero a mi país yo quiero hispanoamérica porque me hace recordar el caos político que existe en esos en esos países donde si no puedes derrotar a alguien en las urnas porque dicen que son democráticos lo metes a la cárcel lo mismo que a tus enemigos a tus enemigos políticos bueno parte de la parte de la estrategia contra trump porque además de ser el expresidente es el candidato el front runner para ocupar la casa blanca en las en las elecciones que que se nos vienen que dicho sea de paso el señor biden no está utilizando la misma estrategia de las elecciones pasadas o sea meterse en su sótano con él no esa y hay un candidato de que le va a ganar en las primarias eh demócratas que es bobby kennedy tienes toda la razón jeffrey el el señor biden es el que debería tener un poquito de juicio y decir no espérate esto que estamos haciendo está mal el él es el presidente y él tiene él tiene toda la autoridad de frenar esta charada esta este circo ahora mismo claro y es interesante porque a raíz quiero 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 acotar algo este el hallazgo de la casa del expresidente donald trump de mar al agua sucedió cuántos no a seis meses poco más de seis meses y mira ya hay una si va a ser un año es en agosto del año pasado un año hace cuánto tiempo sabemos sobre este angelito eh hunter el el primer hijo de la casa blanca son dos años tres años hay una computadora hay testigos que han salido a decir si él es el big guy si le dieron tanto si le dieron tanto vino dinero de ucrania de china y no pasa nada no pasa nada no pasa lo que mencionas jeffrey porque precisamente hoy cuando se da a conocer por parte de la representante republicana la de colorado ella ha confirmado justo el día de hoy que ha visto el documento del informante del fbi que mostró que miembros del comité de supervisión de la cámara han hecho una referencia sobre el pago del soborno de cinco millones de dólares pagados de forma directa joe biden ya no estamos hablando que ha sido como una especie de intermediario a su hijo hunter biden no la declaración que dio hoy la representante weber decía además acompañando un correo electrónico o por lo menos es lo que se ha filtrado es de que ese soborno se ha pagado de forma directa al big guy y hoy no tenemos a una prensa que está haciendo escándalo por eso al contrario es como decir siempre hay una cortina de humo y eso es lo más grave no tenemos esa complicidad por parte de los principales medios de comunicación y también tenemos estos politiqueros que no les importa a esta izquierda radical no le interesa para nada ni la credibilidad ni la imagen de los estados unidos correcto y tú tocas ese punto de la prensa silenciosa que debería estar haciendo las preguntas antipáticas a nuestros líderes y a los gobernantes sean del partido que sean hacer las preguntas que los políticos no quieren que les hagan y ellos en silencio se han quedado y esto viene mucho a raíz de una cosa que ronnie me explicaba hace hace un tiempo atrás de cómo funcionó en latinoamérica la la sos la la el movimiento socialista donde gobernado desde la habana que eran entrenados por la kgb ellos fueron infiltrando en posiciones claves en distintos lugares y ronnie manténme honesto para crear la asociación positiva de que los socialistas son buenos y hay escritores excelentísimos en toda latinoamericana de toda latinoamérica cuál ganan los premios nobel de la literatura ricoberta menchú a mí no me gusta gabriel garcía márquez que he visto he leído muchas cosas mejor que cualquier cosa que la haya escrito pero esos no ganan premios nobel porque pues garcía márquez era amigo de fidel castro entonces se sigan el premio lo mismo está sucediendo aquí la prensa se han ido infiltrando en la prensa y en las posiciones claves han logrado acomodar gente que sólo dejen entrar gente que que sean correligionarios de ellos de el socialismo del anti americano del anti américa first de lo que sea antipatriótico de eeuu y ahí es donde estamos por eso ese silencio un marxismo cultural adelante ronnie exacto no no eso mismo tenemos que ver partiendo de lo que ha dicho mario y de lo que ha dicho freddy eso marxismo cultural miren esto es guerra por decirlo así es una guerra no no con arma no con pistola pero se utilizan todos los sistemas que hay se utiliza la vía legal una cosa mochornosa también hoy hoy es un día trágico para la historia de eeuu el sistema de justicia eeuu ha caído por el suelo se utiliza el desprestigio se utilizan los ataques personales se utiliza la prensa los medios de comunicación hasta hace poco todas las redes sociales ahora más o menos hemos recuperado twitter el omos ha recuperado twitter para darle muchísimo más credibilidad pero hasta hace poco todas las redes durante las elecciones del 2020 todas las redes sociales todos los medios de comunicación todo lo que se llama el deep state el estado profundo estado profundo yo viví con el estado profundo yo conozco el estado profundo el estado profundo es que funcionarios de carrera del gobierno no los políticos los funcionarios de arriba son todos política la pointis que a dedazo el presidente de turno pone allí ya está pero hay montones cientos miles de funcionarios de carrera dentro del gobierno federal que por su ideología lo que hacen es sabotear a cualquier presidente de derecha conservador y más que nada a trump porque lo llaman a él más que nada y utilizan su posición desde el estado desde sus posiciones del gobierno federal para atacar a esos candidatos que ellos odian o detestan y para proteger a los que ellos quieren en este caso se han demostrado en los últimos cinco seis siete años odio infernal contra trump y protección de todos los presidentes demócratas liberales e izquierdistas es una guerra el establishment el estado profundo el ochenta noventa por ciento de la prensa y ahora mucho más que fox news ha caído fox news ya se acabó de eso de ser conservador ahora fox news es una vergüenza después que echaron a tocar carlson y ahora se ha caído completamente ha dado la vuelta en la tortilla es una una un medio liberal más todo el estado profundo todos los medios de comunicación todas las redes sociales con la excepción de twitter ahora le declararon la guerra a muerte a trump y a sus seguidores con un odio satánico porque porque trump cometió el gran pecado el pecado mortal la herejía de 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 enfrentarse enfrentarse al estado profundo es enfrentarse al establishment de no dejar que la mujer esta que era una marioneta del estado profundo y de las fuerzas antidios y anti ley moral natural ganara las elecciones en el dos mil dieciséis no permitió se les enfrentó cometió el gran pecado de aguarles el show en el dos mil dieciséis y eso ya es una declaración de guerra donde toda la prensa que si la cnn que si la msnbc que si tal cosa que si new york times que si todos al unísono que si el facebook que si el twitter que si el youtube que si google todos al unísono hay que destruir a donald eso era lo que decía peter sor que el jefe de contrainteligencia del fbi que decía que lo que había que parar a trump y en los textos que descubrió el el congreso y que tenía como de 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 tener a los apestosos seguidores de trump de walmart así así hablaba de él todo este estado profundo le declaró la guerra a trump y lo que se ve hoy como decía freddy que es un es la república bananera de eeuu se ha convertido ahora mismo la latinoamericanización del sistema estilo nicaragua estilo venezuela estilo cuba se ha bajado por el suelo por el lodo todo el sistema yo creo que esto va a backfire enormemente ahora el 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 congreso que gracias a dios está en manos del partido republicano de mccarty y hay muchísima gente allí muy patriótica mucho sentido común van a declararle la guerra abiertamente al departamento de justicia de biden que es un departamento de justicia politizado es un departamento de justicia que no tiene nada de justicia el departamento de injusticia y le va a declarar y también esto va a afectar a a de santis porque ahora cuando de santis le pregunten la prensa que tú crees de esto de santis va a tener por obligación por decencia por sentido común que defender a trump y decir la verdad esto es una persecución política esto es odio una casa de brujas no una casa de brujas exactamente una casa muchachos para terminar algún comentario final de todos por favor si una casa de brujas y no solamente todas las redes sociales estuvieron en contra de del del movimiento conservativo que detrás de trump si no solo si no inclusive acallaron y le bajaron el switch apagaron otras redes otras redes sociales que le quitaron las plata las plataformas y muchísimos muchísimos podcast que ahora que ahora un podcast x tiene más vistas que cualquier programa de los de los canales del del comunismo corporativo cuántos vistas tiene tucker ahora en en youtube diez veces más que el mejor programa en en cnn que tiene trescientos mil tucker ahorita creo que está en cinco millones y joe rogan llega a cien millones de vistas entonces en estas nuevas elecciones con twitter libre yo creo que podcast como nuestro va a tener mucha acogida contando la la libertad y un análisis que nos viene desde el corazón y de nuestro desde nuestra moral y ética cristiana católica y bueno al menos nosotros no lo ocultamos y no negociamos pues que estar negociando no 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 jamás jamás no y además hay que decirlo siempre con mucha convicción somos seguidores de cristo somos conservadores igual apoyamos las políticas de derecha pero sobre todo somos patriotas que estamos decididos a dar esta lucha porque como lo ha dicho ronny esta es una batalla cultural pero también es una batalla espiritual yo creo que es importante que llevemos adelante estas convicciones porque estamos en un punto histórico en la historia de la nación es posible cambiar si es posible veo improbable que vayamos a detener el avance de la agenda 2030 pero por lo menos tenemos que dar esta batalla no podemos dejarnos aplazar y tiene toda la razón ahí freddy porque la batalla no es pelear la pelea que podamos ganar es pelear la pelea que hay que dar y es el futuro de nuestros hijos lo que estamos dejando en juego si nosotros nos quedamos callados con nuestros hijos vivan en un país del cual se tengan que ir por la persecución política como sucede a 90 millas al sur de la florida que el país entero se está vaciando porque la juventud no ve ningún futuro pues la historia nos va a juzgar a nosotros por lo que hagamos o dejemos de hacer en este momento bueno freddy mario jeffrey muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy muchísimas gracias a todos los seguidores de conservatis hispanic network por favor eh suscríbanse a nuestro canal denle forward al link de nuestro canal eh compártanlo en las redes sociales queremos llegar a más y más personas hispanas conservadoras que estamos en todo eeuu las hay las hay hay que buscarlas pero las hay existen y queremos que nos conozcan así que muchísimas gracias muchachos por estar hoy con nosotros y a todos nuestros seguidores y a todos los que nos siguen muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus hogares hoy y por favor síganos y suscríbanse a conservatis hispanic medico la voz conservadora de los hispanos de eeuu muchísimas gracias a todos muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias